Comité ya en nuestro primer resumen lo más relevante de la gira, de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, donde ayer se reunió con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Y vamos ahora al análisis de esta primera jornada de la visita con Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, analista político y profesor de la Universidad de Nueva York. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al programa. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Bueno, ¿qué balance harías, Jorge, de este primer día? Hoy termina esta gira. ¿Qué balance hacemos? Bueno, el primer día es un decir, Pascal, porque la reunión con Biden fue solo ayer. Hubo creo que una pequeña confusión ahí en los comunicados del gobierno, por lo menos tal y como lo reprodujo el periódico Reforma, en el sentido de que hoy habría una reunión con el Business Council y hombres empresarios mexicanos y norteamericanos con los dos presidentes. El presidente Biden ya está en Jerusalén. Entonces, pues la visita fue ayer, punto. Lo demás son actividades personales del presidente López Obrador. Mira, sobre el comunicado, pues lo que extraña un poco es que hay varias cosas que Estados Unidos quería de México que están ahí. No son de una enorme importancia. Comprar leche en polvo, la verdad, no sé si me merezca una mención en un comunicado conjunto de dos países. Yo también lo pensé y me puse a ver, estimado Jorge, cuál era la cantidad de leche que importaba a México y encontré que son 340 mil toneladas y casi todas de Estados Unidos, 99 por ciento. Entonces, 20 mil más, ponerlo en el comunicado, me pareció extraño. Es un poco extraño, eres muy generoso, Pascal. Es un poquito ridículo, la verdad. Luego está el tema de la compra de fertilizantes. Hombre, está bien, qué bueno que Biden pueda presumirle a su país, a su electorado, a sus críticos o defensores que logró que México le compre leche en polvo, le compre fertilizante a México. La inclusión más extraña, si quieres, ahí sí, es este compromiso de México de gastar 1.5 mil millones de dólares a lo largo de los próximos dos años en seguridad fronteriza del lado mexicano de la frontera con Estados Unidos. Pues es el muro. Dicen que no, que es para agilizar la entrada, pero pues agilizar la entrada se hace del lado de Estados Unidos, no del lado mexicano, es decir, de alguna manera ahora sí resulta que México pagará el muro, como siempre dijo Trump. Son tres inclusiones muy extrañas en un comunicado conjunto que realmente no pertenecen propiamente a eso. Y luego están las ausencias mexicanas. Entonces, siempre fue una volada, es el término que ahora le gusta al presidente López Obrador, lo de las 300 mil visas. Lo que Biden dijo en su intervención fue que este año, Estados Unidos, el año pasado más bien, otorgó 300 mil visas H-2A y H-2B, que es una cifra récord y eso es cierto y eso sí, muy importante. Pero no tiene nada que ver con la visita, no fue una nueva entrega y eso no se estipula en el comunicado, es decir, la petición de México no fue atendida, por lo menos en esta visita, en este comunicado. Y tampoco se volvió al tema de los famosos 4 mil millones de dólares que según López Obrador y la Secretaría de Relaciones, Estados Unidos se había comprometido a invertir en Centroamérica y en el sur sureste mexicano. No hay mención de eso en el comunicado. Entonces, si nos atenemos al comunicado, que es lo que sabemos por el momento, no sabemos mucho más, si nos atenemos a eso, pues la verdad sí se ve muy unilateral. Está lo que Estados Unidos quería y no está lo que México quería. Eso es lo que podemos leer del comunicado, Pascal. Jorge, tengo que hacer una pausa obligada. Me gustaría preguntarte algunas cosas más. ¿Qué refleja esta visita de la relación bilateral y otras cosas? Si me permites, regresamos en dos minutos. Con gusto, Pascal. Ya volvemos. Gracias mucho a Jorge Castañeda, que me haya esperado en la línea para continuar esta conversación sobre la visita del presidente López Obrador a Washington. Jorge, no voy a decirte que he visto cada reunión de un mandatario extranjero con el presidente de Estados Unidos en el Salón Oval, pero no me parece que sea muy usual que el visitante hable durante 31 minutos. Mira, Pascal, esta es una violación de la regla, quizás número uno, por lo menos es lo que siempre me decía mi padre en tratar con los americanos. A los americanos les molesta enormemente que uno los sermonee. Y eso es lo que hizo el presidente López Obrador con el presidente Biden ayer. Bueno, normalmente en estas sesiones que son de foto se llaman pool spray, pool porque es el grupo de periodistas que entran representando al conjunto y son los que toman fotos y alguna declaración. Y spray porque están todos ahí juntos, dispersos, digamos. Los americanos son para un par de banalidades. ¿Cómo le va, presidente? Muy bien. ¿Y usted cómo le va? Muy bien. ¿Cómo estuvo el viaje? Muy bien. ¿Qué hizo escala usted en Atlanta? Sí, en Atlanta o en Dallas o en Houston, sepa Dios. Sí, muy bien. ¿Y usted se va mañana a Israel? Sí, oiga, pues le deseo lo mejor. Muy bien. ¿Ya jóvenes tomaron sus fotos? ¿Listos jóvenes? Sí, pero señor presidente, ¿qué va a hacer usted en Tel Aviv, presidente López Obrador? ¿Usted va a acompañar al presidente Biden a Arabia Saudita? Algunas idioteses de ese tipo, pues, banalidades. Sí. Duran tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos y se acabó. Entonces empieza la reunión. Es de una falta de educación, de una falta de apego al protocolo, de una falta de apego a la normalidad de estas cosas. Leer una declaración de 31 minutos es algo que yo nunca había visto, honestamente. Yo tampoco, lo confieso, nunca había visto eso. Digo, no lo vi en persona, con dos presidentes de Estados Unidos, a través de mi padre con otros dos, y una cantidad de veces que lo he visto en la televisión, como tú, como muchos de nosotros, pues, bueno. Y segundo, el tono de lo que dijo fue un sermón, hablando otra vez de los agravios, ¿a quién se le ocurre sacar ahorita todavía el 47? Digo, ¿en qué cabeza cabe casi 200 años después volver a sacar ese cuento? Es realmente, y sobre todo, que Franklin Roosevelt, que el general Cárdenas, que la expropiación petrolera, que el embajador Josephus Daniels, que, bueno, es sermonear a los norteamericanos. Sí, porque, digamos, es como decirle al presidente que no conoce la historia de su propio país. Oye, y esta propuesta de la gasolina, también, francamente, me llamó mucho la atención, ¿no?, de decir que vamos a duplicar los inventarios en la frontera para que los estadounidenses crucen a comprar gasolina, por supuesto, subsidiada mexicana. Bueno, sobre el fondo es un poco aberrante, Pascal, porque en efecto es el contribuyente mexicano, tú y yo, que estaríamos subsidiando al consumidor norteamericano. Pero también es cierto que es una situación de hecho. Desde que yo tengo memoria, dependiendo del tipo de cambio, Pascal, o los mexicanos cruzamos a Estados Unidos a comprar allá gasolina o leche, da lo mismo, que es porque es más barata. O viceversa. Por el tipo de cambio, o viceversa. Pero esto desde hace 60, 70 años, es una situación de hecho, como las remesas, son un hecho. Pero es como hablar de cómo se hacen las salchichas, ¿no? Este, es decir, el estadounidense, como tú dices, cruza libremente a México todo el tiempo, lo puede hacer. Y luego, pues algunos se tienen que esperar dos horas para regresar a territorio estadounidense. Pero el decirlo, el invitarlos a aprovechar el subsidio, el contribuyente, eso es como, creo yo, como hablar de cómo se fabrican las salchichas. Es un poco sin sentido. Mira, lo que da la impresión todo esto, Pascal, incluyendo el error sobre la presencia de Biden hoy en la reunión con los hombres de negocios, con los empresarios mexicanos y norteamericanos, es que el presidente López Obrador quiso hacer la visita como él quería. Él quería hablar 31 minutos, él quería meter la gasolina, él quería meter la leche, él quería meter no sé cuánto, o más bien aceptar lo que los americanos pidieran. Y relaciones exteriores y la asesoría de los pinos, de Palacio Nacional, perdón, pues no metieron ni las manos. Fue una visita que él decidió hacer a su modo, echando su rollo, diciendo lo que él quisiera, y pues háganle como quieran. Pues es una cosa muy extraña, porque no se entiende muy bien la necesidad. Ahora, si no tuviera un costo, Pascal, quizás podamos concluir con esto, es importante. No importaría, pero hay dos proyectos de punto de acuerdo presentados en el Senado. Uno por los republicanos, mucho más amplio, hablando de muchas cosas. Otro por los demócratas, hablando de la libertad de prensa y el peligro para el periodismo en México, y los ataques a la prensa por parte de López Obrador, que ya están ahí planteados, y que tuvieron igual de difusión ayer en Estados Unidos que la visita del propio López Obrador. Entonces, si hay un costo, yo no sé cuál haya sido el costo con el Ejecutivo, si el presidente Biden se molestó o no por la teatriba de López Obrador, qué pasó en la visita, en la reunión privada, si es que la hubo, no queda clara en la agenda si hubo un encuentro privado o con delegaciones reducidas o solo los dos presidentes, no está claro. Pero lo que sí sabemos es que hubo estos dos proyectos de punto de acuerdo en el Senado, que ya tiene un límite cuánta hostilidad puede haber hacia el gobierno de México por senadores republicanos y demócratas, mayoría y minoría, sobre temas de una gran amplitud. Sí tiene un costo. Fue una visita extraña, sin mucho sentido, pero no sin costo. Pues, Jorge, te agradezco mucho, como siempre, que nos tomes la llamada, muy amable. A tus órdenes, Pascal, un abrazo. Abrazo, gracias. Jorge Castañeda, ex canciller de la República, analista político y profesor de la Universidad de Nueva York.